Para facilitar el liderazgo y desarrollo equitativo de las mujeres, yo creo que Panamá está haciendo o está impulsando varios esfuerzos en este sentido. Algunas cosas que se podrían potenciar es, por ejemplo, brindando oportunidad a las mujeres para ser más productivas, para realizarse profesionalmente. No solo impulsando programas de empleo dirigidos a mujeres, sino también facilitándole la conciliación familiar. Un ejemplo podría ser establecer guarderías subvencionadas por el Estado o de alguna u otra forma para que ellas puedan dejar a sus hijos y trabajar y realizarse. Otro punto muy importante es que se está trabajando y se debería potencializar en la educación, especialmente dirigido a las niñas, en un ambiente de igualdad y de equidad. Y, por supuesto, el pleno acceso a la salud reproductiva y a la educación sexual, con énfasis en la adolescencia. Y, por supuesto, el pleno acceso a la salud pública, y el pleno acceso a la salud pública y a la educación física.